La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis en los capítulos 6 y 7. Es la historia de la amistad que Dios tiene con un hombre llamado Noé y con su familia. Amistad que tiene un carácter completamente único, porque resulta que Noé es en la práctica el único de los que permanece fiel, es el único que permanece fiel al Señor en medio de la inmensa corrupción del mundo. Podemos ver que el relato de hoy, en cierto sentido, es una continuación de lo que se nos ha dicho de Caín y Abel. Si en Caín ya aparece el proceso que lleva de la soberbia al homicidio, luego en tiempos de Noé encontramos la continuación de esta historia. El pecado no se limita a una o dos muertes. El pecado quiere enseñorearse, quiere dominarlo todo en la vida humana. Y esta intolerancia del pecado es algo que también tenemos que reconocer en nuestros días. Es impresionante ver, por ejemplo, como en un momento dado se empieza a hablar de permitir el aborto y luego de ese permiso que siempre empieza a darse con casos muy extremos, que la malformación genética, que la violación, casos en todo caso injustos desde el punto de vista moral. De ahí se pasa, de ese extremo, se pasa a ir generalizando cada vez más. De modo que ya se convierte en una obligación. En muchos países ya un médico está obligado a realizar abortos y puede poner en peligro su propia calidad de médico si no realiza los abortos que la ley prescribe como una especie de derecho para las mujeres que así lo soliciten. Entonces, fíjate, del derecho, del supuesto derecho de abortar al deber del médico de procurar o de realizar esos abortos. Eso demuestra el proceso por el cual el pecado entra siempre con una fingida humildad, siempre como mostrándose quizás pequeño, quizás ocasional, quizás excepcional, pero una vez que ha hundido su pezuña, una vez que el pecado ha metido profundamente su pezuña en la sociedad humana, entonces empieza a empujar y empieza a abrir más y más la puerta de manera que llega a convertirse de una excepción en un derecho y luego de un derecho en una especie de obligación. Es lo mismo que sucede con la eutanasia, es lo mismo que sucede con el matrimonio entre personas del mismo sexo, es lo mismo que sucede con la injusticia económica. Llega un momento en el que a nombre de una supuesta economía sana se prescribe la muerte de millones y millones de inocentes. Hay que esterilizar a las mujeres, hay que bajar las tasas de natalidad, hay que llevar los países a la bancarrota, hay que destruir los tesoros de la creación, hay que despedazar los ecosistemas, todo a nombre de unos supuestos derechos. Entonces yo creo que es importante descubrir que estas historias de la Biblia no se quedan simplemente en tiempos pretéritos, esto sigue sucediendo en nuestra época, y por eso también se necesita un Noé o muchos Noés y también necesitamos muchas arcas. Así como él, Noé, tuvo que hacer un arca para guardar, para preservar la bondad, la inocencia y el futuro, debemos plantearnos hoy cuáles son las arcas donde se va a guardar la inocencia de los niños, donde se va a guardar la santidad del matrimonio, donde se va a guardar la esperanza y la búsqueda de la santidad. Quizás tú que estás oyendo o que estás viendo este mensaje, quizás tú eres uno de esos a los que el Señor está llamando hoy para que ayuden en ese combate que jamás termina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!